El superintendente de compañías aseguró que fueron engañados en el caso Ispol y que la interventora de Decebal aún no encuentra los documentos que sustenten que no se trató de una estafa. Además, Víctor Anchundia reconoció que Coagrán, una de las empresas que vendió facturas a la entidad, estuvo intervenida en el 2019. Lo que existe en torno al Ispo no es un escándalo, son dos, y hay que entenderlo así. Pues además de los más de 500 millones de dólares que se podrían haber desviado dentro de un posible fraude a través de inversiones en el extranjero, están las facturas por las que el Instituto de Seguridad Social de la Policía pagó 22 millones de dólares. Hemos sido engañados, esa es la realidad. Ellos fraguaron Decebal, engañó porque estuvo negociando valores que decía que tenía inscrito cuando no debía tenerlo. En el caso de las facturas, uno de los involucrados es Ecuagrán, como emisor de facturas. También está Delcorp, como quien acepta que se negocien esas facturas para que otro inversionista las compre en el mercado de valores. Y es cuando aparece el Ispo, pues es el inversionista que compra estas facturas. El problema es que compró facturas emitidas por empresas del mismo dueño, facturas que fueron calificadas con doble A más por una firma calificadora cuando la Ley de Mercado de Valores del Código Monetario establece que las facturas comerciales no son sujetas a calificaciones. Por eso, para la ministra de Gobierno, esto no es solo una mala inversión del Ispo. Lo que llama la atención es precisamente que una de las empresas vinculadas estuvo ya intervenida por la superintendencia de compañías y esto es lo que tiene que ser investigado. Con intervención se logró corregir esas irregularidades de carácter contable, se superó la irregularidad, se levantó la intervención. Y responde por qué no intervinieron también a Delcorp, la otra empresa que continúa emitiendo facturas. No se intervino a la otra porque son compañías relacionadas. Asegura el superintendente que también las compañías mintieron sobre su estado financiero, que ellos no tuvieron cómo saberlo sino hasta después. Un día me dicen que está todo correcto, que tienen todos los papeles y luego no encontramos los papeles por parte de la auditora. Por esto explicó el superintendente que no únicamente Delcevale está siendo investigado, también la calificadora de riesgo y la auditora. Por otro lado revela que una semana después de la intervención Delcevale, la interventora, no ha logrado hallar los documentos que descarten que este escándalo configura un fraude. Ante su pregunta sí, tenemos entendido de los informes verbales que nos ha dado que todavía no encuentra los documentos que dice tener Delcevale. Finalmente dice que todas las autoridades, incluyéndolo, deberán responder de acuerdo a su nivel de responsabilidad, aunque recalca que ellos en el 2019 ya alertaron a la superintendencia de bancos y que él apenas desde ese año ocupa su cargo. Todo funcionario público es responsable de sus actuaciones, eso lo determinará la autoridad correspondiente. Y mientras la posibilidad de una gran estafa crece, disminuye la de recuperar el dinero del seguro de los policías. Dayana Monroy, 24 horas.